No, ahora viene el otro y lo voy a pasar acá. Mira, nunca vio lo que tengo dejado. Oste, gen, y su traen, si duro. Más big money es que sabes. Está tratando de pretenderse en una panera. No sé si entendió mucho. Pelúca, denme un momento porque estoy de acuerdo.